En Italia, ¿no? En Italia no. Que agarró las... Estaba colgando las ancas de las ranas. ¿Saben lo que es la anca de las ranas? Las patitas. Entonces las cuelga en un... En un metal de zinc. ¿Sí? ¿Recuerdas de un metal? De casualidad alcanza a tocar con un cobre la otra parte de la patita. O sea, arriba tenía un metal y abajo tenía otro y la patita de la rana se cerró. Mucho tiempo después Volta, Alessandro Volta, pensando en ese experimento, dijo ¿por qué se movió la patita? Entonces él llegó a la conclusión de que habían dos metales. Uno arriba y uno abajo. Entonces supuso que los metales tienen diferencia de energía. Cada metal tiene su energía. Si yo pongo un metal con más energía y un metal con menos energía en un fluido, se va a generar corriente electrónica. Eso es lo que él razonó. Entonces no lo hizo como estamos haciendo nosotros con vinagre hoy. Él lo hizo con cartón mojado. Se ponía zinc, cartón mojado, cobre, cartón... Y así armó una pila. Por eso se llama pila. Porque ponía un metal, cartón, otro metal, cartón, metal, cartón, metal, cartón, metal... Y armaba una pila de... Por eso se llaman pilas. De botas. Claro, es una pila de botas. Acá tenemos dos metales diferentes. Cobre y no sé qué metal será este. Me interesa ahora. Este es cobre. Puede ser. Un metal... Fá rico. Y lo tenemos en vinagre de manzana que representaría al fluido. Entonces cuando lo colocamos en este fluido se genera corriente. Y eso como lo vamos a medir con esto que se llama multímetro. Este mide la corriente continua y la corriente alterna. ¿Bien? Entonces, ¿quién lo quiere hacer? No pasa nada. No es mucha corriente. Sí, sí, esto... Ella dijo. No, no pasa nada, chicos. Para que le dé corriente tiene que estar... Para sentirlo, 50 volt mínimo. Así que no pasa nada. ¿Alguno quiere intentarlo? Qué miedo, chicos. Yo lo hago, yo lo hago. No, pero si sale el sistema. Yo. Yo le hago que venga. Yo le hago. ¿Con la mano? ¿Lo agarrás ahí? Dale, dale. Bueno, lo coloco yo en todo. Entonces, miren cómo da. Tiene corriente eléctrica. Esta fue la primera pila que se usó. Después se la fue a mostrar a Napoleón. Que fue un... O matarte. Ahí, vuelta. Robó. ¿Qué pasó? Él dijo. Uh, esto está re bueno. Pongamos más. Puso un montón más y las conectó en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conecto pilas en paralelo. Si le conecto una, se le conectó todas. ¿Aumenta el amperaje? Eso sí. Ahora, si la conecto todas en serie, ¿qué aumenta? El voltaje. Vieron que ustedes tienen pila de 1,5. Le pongo otra pila de 1,5. Son 3 volts. Por eso algunas les pide que pongan 6 pilas. Porque necesitan 6 volts. Entonces, él se puso así con un montón de cositas, ta, ta. Y dijo, tráeme, tráeme. Y armó un montón. Y claro, ahí sí le dio corriente. Porque ya armó una tremenda pila. Y se quemó todo. Fue como un susto. Y bueno, lo andaba mostrando por ahí. Le decía, mirá. Juntaba los bornes de una gran pila. ¿Y qué hacía? Cha, cha. Y la gente. ¿Sí? Como volta logró hacer esto, de ahí se empezaron a construir todas las pilas. Que tenemos, sí o sí tienen que tener dos metales. Ni que el cadmio suele ser la de los, de las pilas comunes. Porque de un lado tiene esos dos. Y siempre tiene que tener un fluido que las comunica. En la batería de los autos, ese fluido es el ácido. Nosotros no vamos a usar ácido acá. Pero ustedes tienen que aprender esto. Que todas las pilas siempre tienen dos metales. ¿Por qué dos metales? Porque tienen distinta energía. Y por qué se gastan las... Y el fluido, obvio. ¿Y por qué se gastan las pilas? Porque se quedan sin energía. Claro, porque el metal que tenía más energía le va pasando al que tiene menos. Le va pasando, le va pasando. Hay una igualdad. Hasta que queda igual. El mismo nivel de energía. Entonces, si yo le pongo otra vez el metal, seguiría... Eso, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué electricidad? Profe, ¿cuál es el primero de la forma? ¿Eh?